Te concedo el deseo de tu corazón Tú eres su rey hechicero más atractivo y llamado Es verdad, soy un rey muy guapo Anoche, le di un deseo a una estrella Tienes cinco años Y la estrella contestó Hola ¿Puedo hablar? ¡Estoy hablando! No creí que mi voz fuera tan grave El rey tiene los deseos en el castillo Nunca los va a devolver ¡El poder! Hay que liberar los deseos y regresarlos al pueblo Tengo un plan Si no luchamos, ¿quién lo hará? Ya no hay modo de esconder la verdad Toda la ruin verdad Vemos la ruin verdad De un animal domesticado a otro ¡Ayúdanos! Hoy deseo sí Sé que habrá un mejor futuro al fin Hoy deseo sí Sé que habrá un mejor futuro al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!